Mándale, escuchá Siempre va a ser así, toda la vida Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate, yo no quiero No, por favor Te mírame mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizado por tu adiós Quiero ver las manitos arriba Y entre a Claudio Mándale ¡Vamos! ¡Onta sabanera! ¡Buenas noches, Luna! ¡Buenas noches, Eva! ¡Eso! ¡Buenas noches! ¡Arriba, todo, todo, todo! La situación es difícil Y aguantarla no puedo Ya no te noto la misma Déjate, yo no quiero Por favor, mírame Mientras te estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle el corazón Que hoy te va? ¿Cómo decirle que sin ti Puedes seguir? ¿Cómo fingirle para que no Se den cuenta Que hasta este hoy? Ya no estarás Más junto a mí Y te vas ¡Cabón! Y te vas, te vas, te vas, te vas ¡Arriba! Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Dice Ya no pagando por las calles No sé dónde ir Desorientarte con putito No sé qué hacer Y cuando lo único que hago Es pensar en ti Este corazón Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Arriba, arriba, arriba Ducio mi corazón Eso Las manitos arriba, arriba, arriba Onda Y sobre la Siempre va a ser así Toda la vida Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate, yo no quiero Oh, no, por favor Ven mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós Quiero ver las manitos arriba Y entre a Claudio ¡Manda! ¡Vamos! ¡Junta Sabanina! ¡Buenas noches en una! ¡Gracias, Emma! ¡Eso! ¡Arriba, todo, 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 todo! La situación es difícil Y aguantarlo no puedo Ya no te noto la misma Déjate, yo no quiero Por favor, mírame Mientras te soy Hablando aquí estoy Agonizando por tu adiós Agonizando por tu adiós Como explicarle al corazón Que hoy te va Cómo decirle que sin ti Puedes seguir Cómo fingir Para que no se den cuenta Que desde hoy ya no estarás Más junto a mí Y te vas Y te vas Te vas, te vas, te vas, te vas ¡Arriba, todo, todo! Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Dice Ya no pagando por las calles No sé dónde ir Desorientarte con putito No sé qué hacer En cuanto lo único que hago Es pensar en ti Este corazón Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Arriba, todo, todo Tucio, mi corazón Eso Las manitos arriba, arriba, arriba Onda Solera Mándale Escucha Siempre lo haces así Toda la vida Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Dejarte y yo no quiero Oh, no, por favor Ven mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizado Por tu adiós Quiero ver las manitos arriba Y entre a Claudio Mándale La situación es difícil Y aguantamos lo puedo Ya no te noto la misma Dejarte y yo no quiero Por favor Mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós Como explicarle el corazón Que hoy te va Como decirle que sin ti Puedes seguir Como fingir Para que no Se den cuenta Dejarte y yo no quiero Te noto la misma 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 Se den cuenta Querra Te noto la misma Te noto la misma Te noto la misma Que ahora Dejarte kon Dejarte n Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video